PAPA SI MAMA NANDE NI FUTONDA LEIPEZA UANDEZA ITADE BILA SUJANO AMINARE URAISI RENYE PAPA ITADE AU NISUSI NIMEFA UMEU SUJANO ZA ITADE KITADE ZA WOW TABITADE UMEU SUJANO ZA ITADE KITADE ZA WOW TABITADE UMEU SUJANO UMEU SUJANO UMEU SUJANO UMEU SUJANO UMEU SUJANO UMEU SUJANO FA ZAW MİU TA HADE Azatino azatino niyafajida dey Azatino niyafajida dey Sarazuna nesimi zalimita dey Suja no aney Pahele, paazwa na tisa usivele Ume usujano, zahitari kitadiza wo Tabichanye, ume usujano Zahitari kitadiza wo Tabichanye, ume usujano Ume usujano ya wo Ume usujano, ume usujano ya wo Ume usujano, ume usujano ya wo Ume usujano, fazo kita dey Ume usujano, ume usujano, ume usujano Ume usujano, ume usujano ya wo Ume usujano, ume usujano, ume usujano ya wo Ume usujano, ume usujano ya wo Ume usujano, fazo kita dey Ume usujano, ume usujano ya wo ¡Suscríbete al canal!